Te saldaré, mi Dios mío Aprende el botón y suplice para mi vida Me paré otra vez en la línea de salida Y esta vez que cada día construa el último Disfrutaré, cada día con el primero Es un humano ¿Tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que Dios es real? Porque Dios quita malos Dios quita los malos, ¿verdad? Y también te sana si estás enfermo, ¿verdad? Ajá Así es, Uri Qué guapote Miren amigas, ya me llegó la boleta de calificación de Sammy De el reporte de la última Cora del año escolar Y como pueden ver, salió con muy buenas calificaciones Tuvo 3A y una B Por lo tanto, son 310 y un 9 Así que ahorita se la voy a firmar Y regresarla a la escuela Porque nada más mandan para que uno vea Pues cómo salió el niño, ¿verdad? Así que pues gracias a Dios, muy bien En matemáticas fue donde sacó una B Que en México es La B es un 9 Es muy buena calificación Así que felicidades a mi Sammy Porque le echó muchas ganas Y para el otro año Dice que van a ser puras A nuevamente Ya ven que los meses pasados O las escuelas pasadas sacó puras A Pero ya ven que a fin de año La cosa se pone más dura Se aprieta Y pues le echó las ganas Todo lo que pudo Así que para el otro año Se esforzará más Dice, ¿verdad Sammy? Ya Por aquí lo tengo al lado Así que bueno, ahorita lo voy a firmar Y lo vamos a regresar para la escuela Hola amigas, buenos días ¿Cómo están por allá? Espero que estén súper, pero súper bien Yo vengo por aquí de la escuela Vine a dejar a los niños Y ya vengo para mi casa Traigo un poquito de hambre Así que voy a llegar a prepararme un cafecito Pero no las había saludado, ¿verdad? En esta mañana Hoy por aquí es lunes, chicas Y ayer dominguito Ya ni les grabé ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, porque me la pasé relajada Celebramos en la iglesia Y también Cuando llegamos en la tarde Llegué, me recosté Y me quedé bien dormida Así que ya desperté más tarde Y luego estos muchachos se fueron por pizza Y miramos película Y ya no les seguí grabando Así que Hoy por aquí es lunes Les voy a dejar unos clips De El convivio que tuvimos en la iglesia Con Eso de celebración A las mamacitas Mamacitas Bueno, madrecitas ¿Cuál de las dos? ¿La de acá o la de acá? ¿La de acá? ¿La de acá? Y con sus respectivos amortes Sury ¿Está rico? ¿Sí? ¿Está rico? ¿Rico la visito? Sí Es súper rico ¿Rico, mi Sammy? Es súper rico Súper rico Dice Sury ¿Quién? Sí ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Se va a comer? No ya llegué a casa amigas, me voy a preparar un pan un pan con peanut butter miren como trae la crema de cacahuate me la pide para comérsela con cucharas y le fascina la crema, lo bueno que ya tengo más pero necesito que se termine esta en su totalidad hoy ya volví a comprar este pan otra vez no había ido a Costco y siento que en la tienda en la tienda latina o en otra tienda en Walmart es más caro comprarlo de una bolsa así que cuando voy a Costco aprovecho para comprar al 2x1 y bueno eso me voy a preparar un pan con peanut butter y un cafecito y como estoy solita puse aquí en este sartencito mi agüita para el café y me voy a hacer mi café soluble aquí en mi taza preferida que me regaló Sammy miren si no la habían mirado aquí está dice no necesito a Google mi mamá lo sabe todo ay este Sammy bueno voy a hacer mi cafecito ya saben este es mi café favorito y ahorita se me acabó la stevia así que voy a usar esta azúcar pero esta azúcar esta azúcar es orgánica es de caña y está súper rica así que se me hace también bien natural no tanto como la stevia que la recomiendan mucho verdad pero es de caña y es orgánica así que y provechitos están desayunando en esta hora chicas amigas y amigos que por aquí está temprano como les digo acabo de dejar los niños y voy a preparar mi desayuno y también me voy a preparar para salir hoy tengo que hacer unas unos mandaditos muy personales no creo llevarlas porque no las puedo llevar ahí así que voy a andar ocupada este día amigas lunes inicio de semana usualmente ando súper ocupada haciendo el quehacer voy a dedicar un ratito para limpiar por lo menos allá arriba bajar la ropa sucia y porque hoy es el día de la lavada y todo eso pero yo creo que lo voy a postergar hasta que regrese o probablemente para el martes bueno para mañana ya porque esta cita que voy a hacer yo creo que me va a llevar un buen tiempo y después tengo que ir a recoger a Sammy porque hoy Sammy sale muy tarde David sale una hora Suri sale otra hora pero a David me va a ayudar a recogerlo mi esposo porque en ese momento yo creo que no voy a estar y así es amigas no creo bloguear tanto este día y así quedó mi desayuno chicas voy a desayunar me voy a apurar para aprovechar bien el tiempo porque miren supuestamente acabo de llegar me quedé de plática con una amiga ahí en la escuela ya son las 8.44 y tengo hoy el tiempo muy limitado voy a bañarme voy a hacer varias cosas voy a bañarme voy a arreglarme voy a peinarme todo lo que ven que no he hecho en mi todo eso voy a hacer me fui a la escuela así toda greñuda bueno normalmente ando greñuda así que no hay problema y me voy a arreglar un poquito amigas voy a estar ocupada durante este día yo creo que no voy a bloguear tanto en la mañana pero ya en cuanto me desocupe que va a ser más o menos alrededor de las 3 ya para cuando recoja a Sammy que Sammy hoy sale ya bien tarde como 4 casi 5 ya sale super tarde hasta entonces me voy a desocupar por mientras voy a desayunar me voy a tomar mi cafecito y ay está bien rico y después de eso me voy a apurar para voy a ponerme como una hora dos horas para limpiar lo que pueda y después voy a ir por Suri y ya de ahí una hora después me iré a mi cita así que tengo el tiempo justito para andar a la carrera ahorita termino de desayunar y me voy a poner una hora a limpiar nada más voy a limpiar la parte de allá arriba de la casa las habitaciones pasillos y todo lo que esté ahí tirado que en la mañana normalmente ya ven que los niños andan para la escuela y eso y queda todo un desorden así que ahorita voy a hacer eso voy a recoger allá arriba y después me meteré a dar un baño iré por Suri y hoy tengo un día muy pero muy ocupado y ya para mañana dejaré todo lo que es para la lavandería lavar y doblar la ropa yo tengo ya ven que los lunes yo lo he bautizado aquí en este lugar lunes de limpieza las que tienen tiempo ya lo saben pero hoy lo moveré para el martes no más por hoy porque no recordaba que era el lunes esa cita que tengo entonces ay no pero bueno chicas voy a regresar al rato muy tarde pero regreso y bueno nos vemos hasta el ratito ahorita me voy a apurar a desayunar porque mi cafecito y mi pancito todavía me siguen esperando y nos vemos al ratito también no sé que voy a hacer de cenar al rato siempre vamos a planear más o menos no improvisar tanto porque a veces cuando uno improvisa no salen bien las improvisaciones pero si no se me viene ahorita al rato se me vendrá ok chicas voy a desayunar provechito se están desayunando en esta hora espero que la pasen súper bien y que les gusta este video verdad y si es así regálanos ese like y ayúdanos a compartir nuestros blogs de nuestra vida diaria te lo agradeceríamos muchísimo y bueno regresen un ratito y ya ando por aquí preparando la cena de esta tarde me decidí en cocinar una milanesa bueno milanesa de pollito con una ensalada y para los niños y bueno una ensalada una salsita y para los niños voy a preparar bueno estoy preparando por aquí de este lado déjenme volteo eso también miren que rica se ven me fascina la milanesa de pollo y para los niños de este lado ando preparando un macaroni así que les ahí yo les voy a dar un filete bueno una milanesa de pollo con macaroni y para mi esposo y para mí va a ser milanesa de pollo con una ensalada y una salsita me hubiese gustado cocinar frijoles pero se me fue el día muy rápido hoy así que no preparé no cocine frijoles porque usualmente los lunes ya ven lo tengo súper ocupado y se me olvidó más de poner a cocinar así que esta va a ser nuestra deliciosa cena y por aquí está el trío amigas desesperado para comer ¿verdad chicos? ¿a quién se le antojó el macaroni en cheese? Sammy se le antojó el mac en cheese así que les ando preparando un macaroni en cheese y ellos ya están bañaditos listos para ir a la cama pero antes tienen que cenar ¿verdad muchachones? ya ¿cómo les fue hoy en la escuela? muy bien muy bien y a ti Suri ¿qué tal te fue hoy? muy bien muy bien súper bien ¿y a ti da besito? muy bien ¿bien bien? mhm ok ahorita les traigo su comidita ok chicos ok y por aquí ya puse una segunda ronda de carne bueno de milanesa me gusta mucho comprar milanesa de pollo porque está súper delgadita y se coge con mucha facilidad y pues me gusta también comprarlas sin la piel ya por aquí freí unas cuantas hoy también vienen en pequeños cortes así como para los niños estas se me andaban como quemando un poquito pero a estas les tendré un poquito más de cuidado y vamos a armar por aquí los platillos de los muchachones les vamos a poner macaroni estos se doraron un poquito de la orilla pero no están quemaditos están súper bien y como les decía estos tamaños me gustan porque están chiquitos especialmente como para niños vienen en porciones pequeñitas así me gusta mucho el corte está súper bien para los niños y llevaremos el primer platillo aquí atiendo a los galanes amigas conforme llegan a la mesa y ya sabrán ustedes quién es el primero en llegar el segundo en llegar Davidito y Sammy fue el tercero porque Sammy andaba arriba y cuando les hablé no escuchó ¿verdad mi Sammy? sí ¿sí escuchaste? ¿y por qué no bajaste? se me alija ¿eh? se me alija oh ok y bueno así es como porque siempre que sirvo de comer ¿verdad? ya saben que el primero en llegar es aquí mis ojitos él siempre está atento al llamado de la mesa ¿behindí? ¿behindí? ¿quién está behind me? aquí está mi esposa amigas y así armé nuestros platillos amigas miren es más verdura pollito y también por ahí en el comedor ya puse una deliciosa salsita les digo si hubiese tenido frijoles sería mucho que mejor pero se me olvidó miren por aquí está mi deliciosa salsita que rica y por aquí Suri ya está sufriéndole con el macaroni en cheese ¿ya te acabaste el pollito? si si ok y tú Davidcito ahí la lleva con el pollito y Sammy miren fue el último y el primero en terminar y ahora y ahora sí amigas oficialmente provechito si están desayunando cenando comiendo en esta hora yo voy a disfrutar de mis sagrados alimentos por aquí ya son las ocho de la noche ya es un poquito tarde se nos hizo tarde porque hoy tuve muchas cosas que hacer entre el que hacer y las diligencias así que hasta ahorita vamos a cenar usualmente cenamos como a las 6 7 dependiendo a veces a las 5 dependiendo si no vamos a salir en la tarde pero bueno provechito ¡Gracias!